Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a traeros tres libros que he leído este año, dos de ellos muy recientemente, que son tres Cozy Crime, súper apetecibles y maravillosísimos, yo creo, para estos calores que se están avecinando ya. Ya sabéis que el género en principio no casaba mucho conmigo, no me han gustado demasiado las novelas con las que intenté introducirme en el género, pero poco a poco, a medida que me he ido alejando un poco de las sagas más populares, digamos, y que más suenan en Cozy Crime, y he ido buscando títulos que a lo mejor no son tan famosos o no han tenido tanta repercusión, he ido acomodándome muy bien en este género, y la verdad es que últimamente lo disfruto muchísimo. Os voy a dejar por la i un vídeo que hice hablando de Cozy Crime, contándoos un poco en general en qué consiste este género, y recomendándoos algunas lecturas que había hecho. Es un vídeo de este invierno, yo creo, para quien no lo sepa, el Cozy Crime, que es uno de los géneros que está de moda ahora mismo y que está en todos lados, es un subgénero de la novela de misterio, podríamos decir, en el que dejamos un poco a un lado la violencia, la sangre, los asesinatos así escabrosos, para irnos a tramas un poquito más amables, que tienen un misterio, pero que son más amables y que dejan a un lado un poco la parte más escabrosa, digamos, de las novelas de misterio. Normalmente, la persona que se encarga de investigar en este tipo de historias es una detective o un detective aficionado, que no es un policía, que no es una persona que esté familiarizada profesionalmente con el mundo de la investigación, sino que son personas, pues eso, que son detectives, digamos, improvisados. Hoy os voy a recomendar tres. Dos de ellos ya os he dicho que son novedades muy, muy, muy novedosas, que acaban de salir. Otro también ha salido este año, pero ya hace algunos meses. Y lo que me ha llamado la atención de estos tres libros es que son tres libros ambientados en épocas completamente distintas. En el primero nos vamos a ir a la Regencia, en el segundo nos vamos a ir a los años 20 y en el tercero nos vamos a ir a la época actual. El primero que me gustaría recomendaros, y es que este libro me ha encantado, se ha llevado cinco estrellazas, me lo ha hecho pasar súper bien, de verdad, súper bien y se va a lo mejor del año, es el Club de las Damas Maleducadas. Es una novedad que ha sacado Roca Editorial hace nada, a mí me llegó hace un par de viernes, yo creo, y tal y como me llegó me lo empecé a leer porque tenía pintón y de verdad, qué bien me lo he pasado, me lo he pasado de maravilla. Y mirad que estos días me ha costado leer porque estoy de trabajo hasta arriba y ni tengo tiempo, ni tengo ganas y estoy muy cansada, pero es que con este libro me lo he pasado de maravilla. Estaba deseando recomendaroslo porque me parece una lectura ideal para estas fechas y ya os digo, acaba de llegar a librerías. En este libro nos vamos a ir a la época de la Regencia y vamos a seguir a dos hermanas, Lady Augusta y Lady Julia, que son dos hermanas mellizas, pues que son un par de solteronas, que digamos que se han quedado para vestir santos, lo que se decía en aquellos tiempos. Entonces, en un momento determinado, Lady Augusta, sobre todo, que es la que llevará un poco la voz cantante de todo esto, va a darse cuenta de que puede utilizar sus conocimientos, su valía, para ayudar, sobre todo, a las mujeres de su alrededor. Y a partir de ahí, pues ellas irán desenvolviéndose en una serie de casos. El libro está estructurado en tres casos distintos, pero la trama es continua, no son tres casos independientes. La trama es continua y a lo largo de la trama, pues ellas van a tener que resolver tres casos. Que van a ir aumentando en dificultad. El primero es quizás, así el que es un poquito más suave, y ya a medida que van pasando los capítulos, y ellas se van empoderando y se van dando cuenta que pueden ayudar y mucho a las mujeres y a las personas de su entorno, y que no tienen ganas de ser, pues eso, unas solteronas cuya opinión no cuenta absolutamente para nada, pues eso, se van empoderando y la dificultad de los casos, pues va yendo en aumento. En medio de todo esto, también encontrarán la ayuda de un Lord, caído en desgracia, que las ayudará en algunas de las resoluciones de los casos. Como ya os he dicho, la que va a llevar la voz cantante es Lady Augusta, pero vamos, Lady Julia no tiene desperdicio ninguno. Son dos hermanas maravillosas, y si hay algo que me ha gustado también mucho del libro, es cómo se desarrolla la relación entre ellas y cómo es la relación entre ellas. Me ha encantado tanto los casos que resuelven, que no son un asesinato cualquiera o un misterio cualquiera, sino que todos están enmarcados y tienen que ver con hechos y costumbres que se daban en la época de la regencia, sino además ese puntito de diversión, de crítica social, cómo critica a la figura de la mujer en aquellos años, cómo las mujeres no servían para nada más que para estar, dependían siempre de un hombre, y cómo estas mujeres se deciden a coger las riendas de su vida y llevar la voz cantante de su vida. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, se va a lo mejor del año, menos mal, porque lleva una racha malísima, pero es que esta lectura me parece una delicia total, es entretenidísimo. Es un libro ideal para estas fechas, porque se lee muy rápido, se lee muy bien, es muy entretenido, pero no por ello deja de tener cierta injundia en algunas de sus tramas. La segunda trama, que habla de prostitución, y la tercera, que habla un poco de la situación de las mujeres en los centros psiquiátricos, que estaban internadas en centros psiquiátricos, en sanatorios, tiene bastante crítica social y resulta muy interesante. Y luego, bueno, todo lo que son las tramas de los protagonistas y ese puntito romántico que hay ahí, en plan regencia de, oh, Dios mío, me ha mirado y me ha tocado la mano, es como a mí me ha cantado. Me lo he pasado muy bien. Es un libro que os recomiendo muchísimo. Ya sabéis que este año llevo una racha mala y me ha dado mucha alegría a encontrarme con un libro de cinco estrellas y, de verdad, si os gusta el género, id a por esta novedad o si queréis probar el género, id a por esta novedad, porque merece muchísimo la pena. Y si os va la época de la regencia y tal, os va a gustar. Es que está muy, muy, muy bien. Me ha encantado. Este que tengo por aquí es Muerte en el Cairo, asesinatos, romances y aventura en los años 20. Vamos a cambiar de época, pero seguimos con el Cozy Crime. Y este libro también me ha gustado mucho. Es una novedad de Maeva. A mí me llegó, pues, hará como un mes aproximadamente. Y también, tal y como me llegó, lo leí del tirón porque la verdad es que era un título que me apetecía. Y es un libro también que he disfrutado bastante. No tanto como el anterior. El anterior es que me ha gustado muchísimo. Pero este libro me ha gustado también mucho. Yo creo que para los amantes de Agatha Christie, este libro va a hacer sus delicias totalmente. Nos vamos a ir a los años 20 y nos vamos a ir a Egipto. Y vamos a seguir a una mujer que está viajando con su tía, que se ha ido a un viaje a Egipto, se acaba de quedar viuda y, pues, se hospedan en un hotel de lujo donde hay ahí, pues, mucha gente importante, mucha gente con dinero, mucha gente que parece esconder un secreto. Parece que allí todo el mundo tiene un secreto que esconder. Y un buen día, pues, habrá un asesinato dentro del hotel y esta mujer se verá involucrada como una de las sospechosas y no le quedará más remedio que empezar a investigar qué ha pasado y quién ha perpetrado ese asesinato. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Este libro es para fans de Agatha Christie. Es muy Agatha Christie. Tiene un regustillo muy Agatha Christie en todo. Por ejemplo, pues, en esa ambientación en Egipto, en el hecho de que todos están metidos dentro de un hotel y sobre eso hay que investigar a ver qué pasa. Creo que el contexto histórico también está muy bien. Consigue transportarte muy bien a ese hotel, a ese ambiente, a esos locos años 20. Me gusta mucho cómo describen las ropas, los atuendos, cómo era la vida, esas vacaciones en el hotel, cómo se relacionaban entre ellos todos los personajes que orbitan alrededor de la protagonista. Y la verdad es que es una lectura que he disfrutado mucho. Es también, yo creo, muy ideal para estas fechas. Es una novela disfrutona. Tampoco os va a cambiar la vida, pero es eso, es una novela para tirarse, para no pensar en nada y disfrutarla muchísimo. Sí que le pondría una pega y es que creo que al final no vamos a seguir una serie de asesinatos y creo que uno de los hilos al final no está tan bien rematado como debería y una de las resoluciones no está tan bien rematada como debería. O eso me ha parecido a mí, la verdad. Pero en conjunto es una novela que se disfruta mucho, que yo me lo he pasado muy bien con ella y que ya os digo, sobre todo pues eso, pues por el contexto, por esa ambientación en los años 20. Y hay una cosa que me ha gustado mucho que es cómo trabaja la autora al personaje protagonista. Cómo nos cuenta la historia de esta mujer, cómo nos cuenta la vida de esta mujer, cómo nos cuenta su pasado y los hechos que la han llevado hasta allí, que son muy escalofriantes y muy interesantes. Entonces, todo lo que es la creación del personaje protagonista es algo que me ha gustado mucho. No sé si esto tendrá continuidad, desde luego esta trama termina en donde termina. Parece que yo creo que vendrán libros posteriormente. En el caso del libro anterior que no lo he dicho, no sé hasta dónde va a llegar el tema, no sé si esto será una saga que se extienda en el tiempo, pero por lo menos ese libro va a tener una segunda parte porque si bien los casos se cierran, sí que se ve claramente que eso tiene que continuar. Por lo menos un libro después va a haber. Y en este caso yo creo que también vamos a tener algún libro después. A mí la verdad es que este también me ha gustado mucho y me ha dejado con ganas de más. Y el tercero de que quiero hablaros, no lo tengo en físico, lo leí en digital, lo tomé prestado de biblio, es Failing Donovan, Los de Hakao. La segunda parte de la saga de Failing Donovan, que el primero fue Failing Donovan, una escritora de muerte. Del primer libro os hablé en el vídeo que os he mencionado antes de Cozy Crime, lo leí y me gustó muchísimo, me entretuvo muchísimo y esta segunda parte es que me ha encantado. Es que es muy mamarracho. Este sí que es para echarse unas risas. Yo que con este libro es que me he reído mucho y me lo he pasado súper bien. Es un libro para olvidarse desde luego de todo, para disfrutar y para pasárselo bien y para dejar la mente en blanco. Porque si te pones a pensar en lo inverosímiles que son, algunas de las escenas y algunos de los episodios que cuentan el libro, es mejor disfrutarlo y ya está y reírte y todo porque todo es eso. Es muy mamarracho y muy divertido. Y esta escritora así metida, investigadora, en medio de la mafia rusa, en este caso, va a tener que intentar evitar la muerte de su marido. Así que se lía una buena a lo largo del libro. La pareja protagonista me gusta mucho. Esta mujer, Feilin, en el primer libro acoge en su casa a la que era la niñera de sus hijos por una serie de circunstancias y se hacen amigas y empiezan a investigar juntas. Cada una tiene su carácter, cada una tiene su forma de ser y cada una tiene sus circunstancias y hacen un tándem muy interesante. También tiene su poquito de romance, no demasiado, está metido lo justo para que encaje muy bien dentro de la trama y aunque las encargadas de investigar son una escritora de novela, es novela romántica de misterio lo que escribe. Y la niñera de los niños, en este caso, sí que tenemos un poco más de presencia policial especializada, pero vamos, las que llevan la voz cantante son las protagonistas porque ya os digo que no saben nada de este mundillo. Me gusta mucho ver cómo la pobre protagonista tiene que lidiar con su familia, con sus hijos, con su madre, con su ex marido, con una novela que no termina de escribir y que no termina de salirle del todo y con toda esa trama que tiene que ver con la mafia rusa, con asesinatos muy feos y cómo se va liando muchas veces porque además es la típica protagonista que hace lo primero que se le pasa por la cabeza. Entonces, tú estás leyendo el libro y muchas veces estás diciendo pero chiquilla, no hagas eso, pero verdaderamente eso es lo que le da la salsa y la diversión al libro, que la protagonista hace lo primero que se le pasa por la cabeza sin pensar en las consecuencias. Yo lo he disfrutado un montón. Esto sí que es una saga yo creo larga, espero que Contraluz sigan trayendo títulos porque desde luego el primero me gustó, el segundo es mucho más mamarracho del primero y mucho más divertido, el segundo me lo ha hecho pasar muy bien y desde luego para verano, para pasar un buen rato y entretenerte y divertirte sin pensar en nada, me parecen unos títulos ideales. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.